Toma Razón es un corregimiento de Riohacha, conocido también como 30. Allí morará por siempre el cuerpo inerte de Romualdo Brito López, un negro guajiro que dedicó su vida a componer canciones y a llevar por el mundo la música vallenata como su bandera. Tras su trágica partida en una carretera del Cesar, Saico, los compositores, su familia y amigos le rindieron en Riohacha un gran homenaje para despedirlo como todo hombre grande se merece, con honores. El colegio para el estudio, el hospital para los enfermos. Tras permanecer en Cámara Ardiente de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez de Valledupar, el féretro con su cuerpo fue trasladado a Riohacha y de allí a Toma Razón, la tierra que lo vio nacer el 17 de marzo de 1953. Pero no es eso lo que quiero cantar, que es el favorito por los niños, mi chico. Rafael Magnares, Rita Fernández y tantos otros compositores y miembros de Saico arrugaron sus corazones ante la inesperada partida de Romualdo, el creador de canciones tan jocosas como exitosas, entre las que se cuentan El Santo Cachón y La Yuca y La Tacá. El pequeño pueblo de Toma Razón enclavado en el árido terrelo guajiro guardará por siempre a los restos de un hombre que un día decidió abrir sus alas, levantar vuelo y recorrer el mundo, llevando en su mochila guajira más de 1500 canciones que hoy hereda el vallenato. Su deseo fue cumplido al pie de la letra, sus restos reposarán en el viejo cementerio y su tumba se convertirá en centro de visitas de los amantes del vallenato y de quienes quieran conocer la historia de este hombre que llevaba en su corazón el inmenso amor por el vallenato. Romualdo descansa en paz por siempre. Porque no hay nada como el beso de una madre, el abrazo de un compadre y el cariño de un hogar.